¡Suscríbete al canal! Yo siempre soñía estar acá en este programa. Realmente mi amigo me trajo acá. ¿Te puedo decir algo? Igualito, un cantante que tenemos en Argentina. Muy famoso, que se llama Sergio Dennis. Son destinos distintos. A mí me tocó vender panchos acá cerca. Pero estoy muy feliz. ¿Sabés quién es Sergio Dennis en Argentina? ¿Lo tenés? Sí, sí, más o menos. Escuché alguna vez de él, sí. ¡Pero increíble! Está vendiendo pancho acá, mirá. Pero es igualito. Es igual, igual. ¡Habla igual! ¡Es mucho más joven, Tinelli! Ya sé, pero con esta facha vendiendo pancho acá, mirá. Mirá, Nana, si te encontrás con un tipo que vende pancho acá. Hay que ir al puesto de 57 y 8. ¡Me compro todo! ¡Escuchame, Pancho! Mirá, y te conoce a vos también, en Ana. Te dijo, mirá Marcela. Lo veo siempre, lo veo de acá. ¿Por qué cadena estás enganchando nuestro programa acá? Por la West Broway TV. Por la West Broway TV. Ah, por la West Broway TV se engancha el programa. Mirá que bien, Marcela. Por lente loco te ve, Marcela. ¡Eh, por lente loco! ¡Qué grande, increíble! ¡Escuchame! ¡Mostrale cómo mataba a la chica acá! ¡No, no, gracias! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bien! Así, así vende un pancho. ¿Así vende un pancho? ¿Qué te parece? Hacé para atrás, ¿sí? Pero le compré a todos los panchos. Mirá para ti. A ver, hago usted, a ver cómo hace, a ver cómo lo invita usted. Todo transpirado, es un asco. Le tiraron los pelos parados. Es un asco. Usted es un asco. ¿Le puede decir algo? Su amigo es pancho fenómeno. Usted es un asco con los pelos ahí, todo transpirado. Con todos los fideos, así puestos. ¡Mirá! ¡Por Dios!